Amigos, amigas, gentileza al sonido instrumental de Rafael Jorge Rafaelista, Manuel Alejandro y el insuperable Rafael Artista. Vamos a la gira nacional, a la gira española del insuperable Rafael Artista. El 2 del 8 del 2022 en Caleria de Palafruel, Girona, Carval Festival. El 4 del 8 en Cambrils, Tarragona, Festival de Cambrils. El 6 del 8 en Medellín, Badajoz, Teatro Romano. El 10 del 8 en Barbelia, Málaga, Starlight, Catalana Occidente. El 12 del 8 en Alicante, Plaza de Toros. El 14 del 8 en Santipetri, Cádiz, Concert Music Festival. El 16 del 8 en Vigo, Auditorio de Castrelos. El 18 del 8 en Lidia, Girona, Cerdanía Music Festival. El 21 del 8 en Huelva, Foro Iberoamericano, La Rábida. El 27 del 8 en Peal de Becerro, Jaén, Campo de Fútbol. El 29 del 8 en Palencia, Plaza de Toros. El 4 del 9 en Ceuta, Murallas Reales. El 7 del 9 en Naval Moral de La Mata, Cáceres, Campo de Fútbol. El 10 del 9 en San Roque, Cádiz, Sotogrande Music Festival. El 16 del 9 en Valencia, Ciudad de las Artes y de las Ciencias. El 18 del 9 en Santander, Festival La Plaza. El 23 del 9 en Málaga, Auditorio Municipal, Cortijo de Torres. El 24 del 9 en Córdoba, España, Plaza de Toros. El 24 del 11, 25 del 11, 26 del 11 y 27 del 11 en Sevilla, Fibes. El 2 del 12 en Bilbao, Bilbao Arena. El 10 del 12 en Granada, Palacio de los Deportes. Y el 17 del 12 en Madrid, Wixin Center. Pasamos ahora al Tour Internacional, que arranca en México. El 5 del 10 del 2022 en Puebla, Auditorio Metropolitano. El 8 del 10 en Ciudad de México, Auditorio Nacional. El 11 del 10 en Mérida, México, Auditorio La Isla. El 13 del 10 en Monterrey, México, Auditorio City Banamex. El 15 del 10 en Guadalajara, Jalisco, México, Auditorio Telmex. El 16 del 10 en Aguascalientes, México, Teatro Aguascalientes. El 19 del 10 en Chicago, Illinois, USA, Theater Rosamont. El 21 del 10 en Inglewood, California, USA, U2 Theater. El 22 del 10 en San Diego, California, USA, Cal Cost Credit Union, Open Air Theater. El 26 del 10 en El Paso, Texas, USA, USA, The Plaza Theater, Performing Arts Center. El 27 del 10 en McAllen, Texas, USA, McAllen Performing Arts Center. El 29 del 10 en Houston, Texas, USA, 717 Music Hall. El 30 del 10 en Irwin, Texas, USA, The Pavilion at Toyota Music Factory. El 2 del 11 en Nueva York, USA, USA, Bacon Theater. El 4 del 11 en Miami, USA, James L. Nike Center. El 6 del 11 en San Juan de Puerto Rico, Coca-Cola Music Hall. El 7 del 11 en Orlando, Florida, USA, Dr. Phyllis Theater State Metz Hall. El 10 del 11 en Lynn, Boston, USA, Lynn Auditorium. El 11 del 11 en Washington, USA, Dark Constitution Hall. Y hasta el momento el 13 del 11 de 2022 en Raleigh, Carolina del Norte, USA, Duke Energy Center for the Performing Arts. Hasta aquí, hasta el momento, la gira del insuperable Rafael Artista, continuando su éxito en este año 2022.